Hola de nuevo, hoy vamos a jugar con un personaje nuevo, voy a crear un mago y vamos a ver qué tal, qué habilidades tiene o cómo funciona. Tengo personajes de los otros tres tipos, tengo un berserker, que es el primero que me hice, un outlander y el ingeniero chancletas que es con el que juego más. Y ahora vamos a hacernos un ember mage, que es un mago, básicamente. No le suelo dar mucha importancia, la verdad, al aspecto. Pero bueno, le voy a cambiar el color de pelo a uno que acaba de hacer calvo. Como mascota un ciervo, pues es un poco extraño. Bueno, esto ya por un mago suena mejor. Joder, este perro. Bueno, la lechuza, el símbolo de la sabiduría. Un oso panda, madre de Dios. Vamos a por la lechuza. La de Harry Potter se llamaba Hedwig, puede ser. Que suena más o menos como Hedwig. Peluca para la cabeza. Y vamos a jugar, no sé si en normal o en veterano. Por mí jugaría en veterano, pero claro, como con los otros personajes he jugado en normal. No sé, no sería una comparación válida de cómo de poderosos es cada clase. Porque, claro, si con este juego en veterano y me cuesta mucho matar a los enemigos, no sé si es porque veterano es mucho más difícil que normal o porque el mago es mucho peor que los otros. O yo soy peor jugando con el mago. Así que bueno, vamos a elegir normal y a ver qué tal. Vamos a ver... ¿Pero si esto alcanza menos que mi culo? Ah, vale, vale, que estaba pegando contra la barrera esta. ¿Y esto? Joder, esto es un golpe, tú. O sea, con esto pego golpes. Atención. O sea, con esto. Bueno, por ahora es más o menos lo que uno se espera. Un mago lanzando bolas de fuego, rayos o cosas así. Confieso que no tengo mucho... Joder, no sé. No tengo mucha idea de... de builds, de... No sé cómo decir en castión o builds, la verdad. No sé muy bien qué combinaciones de habilidades... son mejores. Ni cuáles hay, de hecho. Yo quería más o menos ir descubriendo las... Mientras hago los vídeos. Por ahora parece que, bueno, este... Su fuerte va a ser matar enemigos individuales gordos. Porque, como tenga un montón de enemigos débiles y tenga que empezar a dispararle un tiro de estos a cada... Me voy a cagar en todo. Vamos a ver qué habilidades tenemos. Lanza de magma. Es la que estoy utilizando como... principal. Uf, claro. Pero es que yo no tengo ni idea de si estas son buenas o son malas. Vamos a ponerle una a esta, que es pasiva. Hombre, mientras los enemigos estén en una línea frontal delante de ti. Pues te los cargas bien, pero claro, si te vienen por todos los lados, tienes que empezar a disparar uno a uno. Vamos, chicos, agrupaos. Puedo ir con dos ahí, a lo loco. Puedo ir con dos ahí, a lo loco. Es curioso que podamos llevar dos varitas. Aquí en este... En este juego, todas las clases pueden llevar dos armas a una mano. Incluso los naos, dos varitas a una mano. Pero bueno, ¿qué me estáis haciendo? Por ahora el uso de mana es moderado. Puedo disparar bastante rato mis habilidades. Sin quedarme sin mana. Una cosa que sí que veo es que, claro, como con todos los personajes que no tienen curación, como el ingeniero que tiene un robot que le va regenerando vida y mana, pues claro, tengo que beber pociones cada rato, porque no tengo ninguna otra manera de subir mi vida. Y bueno, ahora vamos a entrar al guardián este a ver qué tal se nos da. Edmontes Air начال Un 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 Bueno, sería un poco irónico que mate al boss con un arma que me he encontrado en el suelo de donde vive. No vayas dejando por ahí armas. Luego viene un tío, te la coge del suelo y te mata con ella. Pues no. No ha sido muy difícil, pero bueno, es el primer boss sin dificultad normal, pues imagínate, ¿no? Con nivel 4. Ahora 5. Bueno, de hecho, ¿era ese el boss o qué? Porque aquí sigue habiendo bichos que matar. Ah, vale, el albos, sí, efectivamente. Pues nada, vamos a recoger un poco las cosas que hay por aquí. Matar a esta gentuza. Y básicamente, pues despedimos aquí el vídeo. Hasta otra.